Buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. En prisión preventiva, Jaime Orpiz es el primer senador en la historia de la reforma procesal penal que cumple con esa medida cautelar. Y ocurre por decisión unánime de la Corte de Apelaciones justo el día en que esta reforma cumple 11 años en la región metropolitana. Las reacciones desde su ex partido vinieron de inmediato. En la UDI acusaron de nuevo al sesgo del Ministerio Público e incluso dijeron que el Consejo de Defensa del Estado se había convertido en el Consejo de Defensa del Gobierno. Con un doble estándar evidente, los mismos políticos que exigen mano dura a los jueces contra acusados, ahora se quejan de que esos mismos jueces tomen medidas cautelares que consideran duras contra un formalizado por graves delitos. Es importante aclarar que el senador Orpiz no ha sido juzgado y por ende tampoco ha sido condenado. Esta prisión preventiva es solo la medida que la justicia considera adecuada para resguardar el éxito de la investigación. Y la seguridad de la sociedad, porque la Corte estimó, tal como alegaba la Fiscalía, que Orpiz es un peligro para la sociedad y que los delitos son graves, reiterados y potencialmente podrían exponerlo de ser considerado culpable a una pena de cárcel. Hoy su esposa, comprensiblemente afectada, dijo que se trata de un hombre bueno que cometió errores. Pero al senador no se le acusa de cometer errores, sino delitos. Y no uno, sino 155 delitos de tres tipos, cohecho, fraude al fisco y tributarios. Recibir dinero a cambio de defender intereses particulares contra el interés de todos los chilenos es una de las acusaciones más graves que puede hacerse a una autoridad. Ahora, la justicia deberá determinar si Orpiz es penalmente responsable de ese y otros hechos. Hoy, en CNN Prime.